Como veloz, sumamente veloz, ruta 26, y ahí estaban, 106 kilómetros, y a correr se ha dicho, largada inicial, que iba a ser una desía, y corríjanme ustedes si me equivoco, presagio de etapa veloz era esta por la ruta 26. Compararlo con Keith Flum, a mí no me gusta exagerar, usted sabe muy bien. Bueno, es un escalador, es flaco, es alto. La casaca blanca de Swat, acompañado por Rodríguez Conegui, y el cabeza Aguilar, ahí está Soto detrás de él. Distanciados entre sí, los competidores dentro del pelotón, que varios se estiran el cuello para ver qué viene adelante. Amanecer que salió para ser protagonista también. A nosotros nos pasó cuando vimos eso y vimos quiénes eran los que estaban fugados, y era muy difícil que se los pudiera agarrar, porque cada uno iba a ir por lo suyo, los líderes de los premios en busca de corte. Ahí vemos camisetas, casacas del estudiante El Coya, y también había gente de Estación Minas. Y aquí otra vez, observen ustedes, ahí está trabajando la gente del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. Son los que están de verde, negro y blanco, bonino. Y aparece de atrás el dataró para copar, y viene Sixto Núñez también. Y hoy Arzún, vamos a ir al premio Sprinter en un instante solamente, pero así se ubicaban. Ese es Darío de la Sixto Núñez del Fénix, y el Maya, siempre por aquel lado. ¿Sabe quién escolta siempre al Maya? ¿Quién? Ejidio, el ganador de la vuelta. Los ataques. Y observen cómo cambian los colores. Mirá qué vigilancia que hay. Venían pegados a la derecha, y de repente se abre todo el pelotón hacia la izquierda por la propia... ...para propiciar justamente que se corte el grupo, o tal vez llevar una marcha que sea pareja para todos. No lo van a conseguir, lo que sí van a conseguir. Alto. El promedio iba en aumento. Ahora el viento no... Por ahí era tan propicio, ¿no? La exigencia sería mayor. Que pasa al frente ahora. Observen el andar de este hombre, que desde el primer día... ...seguida del Uruguay, y que ve que hay un corte, y que le sale otro. Y entonces, ¿ahora qué hace? ¿Arranca o lo arranca? Mira para el costado. Es que está desacostumbrado al verse tan solo. Y lo ataca el chineciclismo. Salió el cabeza Aguilar. Y ahora, ¿quién más sale? Mira para otro lado, y nadie sale para acompañarlo. Curva a la derecha. Esperaban ver el cartel de un kilómetro. Sí, y ya está. Y ya está. Tenía un giro más para entrar en Manuel Rodríguez Correa. Ese es Mauricio Moreira, el que va adelante justamente. Luego de su persecución. Este giro los ponía ya en 25 de mayo. Y Laureano Rosas, que se va a quedar con la victoria. Y el Nacho Maldonado, que lo apura por la derecha. Y el cabeza por la izquierda. Pero se...